¡Hola! Estamos en Karla Monge Makeup Artist. Es una excelente opción para cuando quieres lucir guapísima y para que puedas aprender a hacerlo tú misma. En Karla Monge Makeup Artist, aparte de maquillaje y peinado, puedes encontrar cursos de maquillaje profesional, automaquillaje, diplomados, talleres, actualizaciones y masajes corporales antiestrés para mujeres.